Hola amigos, ¿cómo están? Espero que en casa estén pasando un lindo y delicioso domingo en compañía de todas aquellas personas que siempre se encuentran en casa, no los domingos. A veces toda la familia no puede estar reunida y se reúnan siempre los mismos. Y a veces es raro volver a juntar a todos. El día de hoy, Rodolfo del Prado, como siempre les digo, deja aquel personaje que creó, ¿no? Porque el personaje que sale nefasto, hablador, criticón, ¿no? Que parece que fuera malvado de la película, es una actuación. No confundan la realidad de las cosas con lo que yo soy como persona. Esto es una actuación. Yo salgo actuando para darle vida a un personaje que habla del mundo del espectáculo y de la farándula. Detrás de lo que ustedes ven hay un ser humano, una persona que siente y que también, pues, tiene sentimientos, ¿no? Que critica duramente al mundo del espectáculo y también de la farándula porque es, pues, parte del show, se podría decir, ¿no? Es como cuando haces una novela, ¿no? Y entra el bueno, el malo, ¿no? El antagonista de la serie, de la película, ¿no? Y comienza a generar, pues, diferentes tipos de sensaciones. El día de hoy estamos aquí sentados y quiero agradecer a todo mi público maravilloso que siempre me ve dentro de esta plataforma y que me apoya con los comerciales. También quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma de Rodolfo del Prado a suscribirse a mi canal accionando la campanita y dándole un like. Cuando ustedes le dan un like, no se pierde mi programa. Se posesiona más arriba dentro de... El día de hoy vamos a hablar de Alejandra Jaramillo, ¿no? Que era novia de aquel hombre, Efraín Rosales, ¿no? Y vamos a hablar un poco de ellos porque en esa semana que hemos visto pasar, hemos visto, ya tiene una semana de que él murió. Una semana en la cual Dios decidió llevarlo. Muy al margen de que alguien le haya quitado la vida, nosotros nacemos con un ciclo de vida que tenemos que cumplir. Ese ciclo de vida se puede... puede ser que se presente después de 20 años, de 30, de 40, 50, 60... La verdad que no lo sabemos. Sabemos cuándo vamos a nacer, pero al final no sabemos cuándo vamos a morir. Y lo ideal muchas veces es que sean los padres que fallezcan primero. Es lo ideal, ¿no? Yo creo que ningún padre en el mundo está preparado para ver partir a un hijo. ¿Por qué? Porque cuando un hijo muere, el sufrimiento es mayor. Y muchas veces lo he escuchado en mi madre, ¿no? El sufrimiento es grande. Es irreparable. Y muchas veces, nunca, pero nunca, se olvida. Y quién sabe en esta plataforma de Rodolfo del Prado haya mamás que han tenido que perder a un hijo y que en este momento han sido tocadas por mis palabras. Pues déjenme decirles, mis queridas seguidoras, que están allí, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que todo dolor podemos soportarlos en Él. Nosotros hemos visto, dentro de las redes sociales, cómo Alejandra Jaramillo, una mujer que amó de una manera increíble, aquel hombre que le quitaron la vida de una manera injusta, le arrebataron la vida solamente porque se sentaba dentro de su plataforma y comenzaba a denunciar cosas y hablaba con la verdad. Como dije la vez pasada, la Biblia dice, no matarás. Y aquella persona que mate, algún día, lo tendrá que pagar. Y nunca, nunca, se olvidará de lo que hizo. Porque su castigo será tan grande que será por la eternidad. Nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. Por más que el ser humano sea, pues, corrupto o lo que sea, a no ser que las autoridades lo decidan. Porque también la palabra de Dios dice, sométete a la autoridad. Y si la autoridad decide que alguna persona tenga que pagar con pena de muerte algo, la Biblia también habla de eso. Pero, en fin, vamos a lo que estamos aquí. A una semana de la muerte del señor Efraín Rosales, todavía no se ha podido identificar a quienes le quitaron la vida a él. Muchas de las personas dentro de esta plataforma, perdón, estamos esperando saber quiénes fueron. Pero hay algo que ha comenzado a tirar un giro dentro de todo esto. El celular. El celular que él tuvo en su poder ha comenzado a revelar conversaciones sobre negocios ilícitos. Negocios que no estaban dentro de, pues, lo moral, se podría decir. En los cuales le ofrecieron a él participar y que él se negó y no quiso participar por nada del mundo. ¿Quiénes fueron aquellas personas? Que le ofrecieron negocios ilícitos para que él participara. Yo creo que la verdad está muy próxima y que el celular va a tener que hablar quién fue quien lo amenazó, quién fue aquella persona que le quitó la vida. Estamos así de cerca de descubrir una verdad. Y esperemos que esa verdad se descubra y que no se tape una verdad con dinero. Y yo le quiero pedir a Dios en este momento porque él también era un creyente, igual que yo, del Señor Jesucristo y muchas veces compartió la palabra de Dios dentro de su plataforma. Y le quiero pedir al Señor y le digo con todo mi corazón, contricto y humillado, Señor, ponga a las personas idóneas que puedan hacer justicia porque en este mundo no vemos justicia, Señor. Y se arrebataron a un hijo tuyo de la manera más impune y más vil. Y por eso, Señor, en este momento delante de todos mis seguidores y en el nombre del poder de la sangre de Cristo te pido en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que todo lo que pidas en tu nombre tú lo harás, te pido en este momento que se haga justicia con Efraín Rosales, aquel ecuatoriano que se fue de una forma inadecuada por manos de personas que quisieron callarle la boca. Tú eres Dios todopoderoso y sobre ti nadie podrá jamás ir en contra de ti. Amén. ¿Qué significa? Así sea. La novia que es una mujer que amaba a este hombre y lo hemos visto plasmado en todas sus plataformas ella comenzó a revelar algunas conversaciones que tenía con el novio y el gran amor que se tenían los dos. Las palabras han conmovido de una manera espectacular a todos los seguidores de las plataformas de ellos los mensajes de amor los mensajes de solidaridad los mensajes de ternura han comenzado a llegar a la familia Rosales. Muchos seguidores se han conmovido con las palabras de ella con los mensajes repartidos dentro de su plataforma y no te conozco mi querida Alejandra Jaramillo pero déjame decirte una vez más que el único que puede comenzar a calmar tu dolor es Jesucristo el Salvador es el único que puede calmar tu dolor y el único que te puede dar paz y donde esté tu novio estoy seguro que a él le encantaría que tú escucharas una palabra de aliento de alguien que conozca de la palabra de Dios y me imagino que dentro del entorno de él hay un montón de gente que te la dice escúchala ponle atención de esa manera tu corazón se calmará y tu dolor se irá los recuerdos no pero el dolor sí Dios quita el dolor solamente tienes que pedírselo a él y no solamente lo digo por Alejandra Jaramillo lo digo también por mis seguidoras que muchas veces tienen dolor de diferentes formas por ejemplo mi mamá hace un par de días perdió a su mascota a Rayito que desde acá también le doy un homenaje me llamó llorando desesperada gritando de dolor y le dije mamá Dios quita el dolor y así fue solamente hay que pedirlo los mensajes de amor que ella mostró dentro de su plataforma la verdad que fueron muchos hablaron de la bondad hablaron de la sinceridad hablaron del amor que se procesaba cada uno de ellos hablaron de cuando se querían casar hablaron de tener hijos hablaron de un amor sacado de un cuento de hadas un amor verdadero que Dios puso en el corazón de ellos y que al final solamente faltaba el broche de oro cuál era el broche de oro que Dios bendiga aquel amor que ellos se profesaban dentro de sus plataformas y de las redes sociales dentro del whatsapp dentro de sus llamadas telefónicas las imágenes desgarradoras que hemos visto cuando ella llega a la escena del crimen nos ha roto el corazón absolutamente a todo a todos nos ha roto el corazón a toda latinoamérica y no solamente latinoamérica sino también al mundo hasta cuando serán los buenos que tengan que pasar esto y los malos que en impune hasta cuando será me pregunto yo muchas veces y la respuesta es sencilla algún día llegará el libertador desde los cielos y él se encargará de poner las cosas en orden y todas en su lugar mientras tanto nosotros aquí seguimos esperando la llegada de aquel Dios todopoderoso que nos ve y que nos alumbra y que nos guarda y que nos tiene dentro de su corazón y que nos mira como la niña de sus ojos no hay que perder la fe ni la esperanza porque la esperanza amigos es lo último que se pierde y cuando Dios está allí siempre hay que creer y cuando tú crees la mano de Dios se mueve de manera inexplicable solamente lo que creemos hemos visto la mano de Dios este hombre se fue y partió dejando un gran vacío en todas aquellas personas que lo querían y lo amaban pero yo estoy seguro que su madre donde está sabe que su hijo está en el reino de Dios disfrutando de las cosas maravillosas que es lo más hermoso que le puede pasar a una persona que cree en Dios que es lo más bello que le puede pasar a una persona que confía plenamente en un Dios todopoderoso que al segundo de su muerte ve el rostro del Señor Jesucristo aquellos ojos azules verdes mirándolo con amor para toda la eternidad ¿cuántos de ustedes creen y cuántos de ustedes han entregado su vida al Señor Jesucristo? no lo sé solamente ustedes lo saben no importa como siempre le digo la religión a la que ustedes pertenezcan lo único que tienen que hacer es recibir a Cristo en su corazón y esta plataforma de Rodolfo del Prado que se ha hecho muchas veces con un personaje criticón también comparte la palabra del Señor por supuesto porque una cosa no tiene nada que ver con otra son cosas totalmente distintas al final la palabra tiene que ser predicada sino las piedras hablarán dice la palabra de Dios por otro lado los amigos de él Erika Vélez una compañera de trabajo lo recordó con mucho cariño en sus redes sociales ella y todas aquellas personas que lo querían y lo amaban desde esta plataforma de Rodolfo del Prado quiero despedirme diciéndoles el Salmo 91 que es muy hermoso y que lo pueden buscar en su palabra de Dios en su Biblia y dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo Jehová esperanza mía castillo mío Dios en quien yo confiaré y cada uno de ustedes apropiese de esa promesa y de la palabra de Dios y Rodolfo del Prado te invita una vez más así como Efraín Rosales aquel ecuatoriano joven luchador artista cantante hombre exitoso que entregó su vida a Cristo que tú también lo hagas en tu casa Dios toca tu corazón en este momento para la gloria de Dios si el Espíritu Santo se mueve dentro y fuera de ti y sobre tu cabeza recibe a Cristo para que seas sellado y los que fueron hallados en el libro de la vida disfrutarán la gloria la honra y el poder de nuestro Creador yo soy Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del Rey algún día este hombre pecador que ustedes ven aquí sentado será juzgado por Dios y tendrá que responder por cada cosa que hizo en su vida pero como pecador que soy recibí a Cristo dentro de mi corazón y allí estará hasta el día de mi muerte me despido diciéndoles a todos ustedes que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos tuya y del Señor juntos son menos atroz nos vemos bye bye